Aquí está, Ainsing Estuardo. Tiene 16 años, viene de Puente Alto y viene por su gran revancha. Ahora asegura que sí lo logrará. Viene por su revancha. Ainsing Estuardo. Mira, y te la jugaste, ¿ah? Y te fue bien. Qué bueno. Sí. Bueno, con todo y nada, ansiosa, empezar. ¿Sigue de novia o no? Sí, toda. ¿Todo bien? Sí. ¿Contenta? Contentísima. ¿Y papá ya está todo bien? Todo súper bien. Qué bueno. Bienvenida, Ainsing Estuardo. Ainsing Estuardo. Muy bien. Somos fichas de adereza como un juego de poder. Es necesario aprender a vivir en armonía. Porque mientras unos mueren de hambre, otros derrochan de ir a invierno en cosas sin sentido. ¿Eso es claro? Esto es un viajado. Y abúsate que se acaba el tiempo. ¡Suéltalo! Mira bien. Todo mal y todo está al revés. La rescolla la segunda vez para mirar la rosa. ¡Józate! ¡Ole, bebé! Mira bien. Se abre el suelo bajo nuestros pies. Y caerá su hipota donde esté sobre las ruinas de la torre de Valén. ¡Ibana Vargas! La resolación de nadie más aliento. Y de una cruz de medio de la brosa. Fabián Drubi. Anshing Estuardo. La resolación de nadie más aliento. Rumpan Chau. Y el se abre el suelo bajo nuestros pies. Caerá su hipota donde esté sobre las ruinas de la torre de Valén. Cintia Pérez. Damaris Parragués. ¡Feliz! 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 Rojo 2007, bailarines Ahí están, Rojo 2, un 5-3 le pusieron muchachos En la casa, un 5-3, la primera presentación Ahí pueden ver, tienen que subir esa nota a nivel grupal Un aplauso para las bailarinas y para todos los bailarines